... Todo esto forma parte del atractivo del país. Lo que el país tiene que ofrecerle al mundo entero. Lo que el país tiene que ofrecerle a un mundo que está ávido de escuchar lo que Puerto Rico tiene que ofrecer. Pues con la firma de esta resolución conjunta voy a asignar un millón ciento veintiún mil trescientos ochenta y ocho dólares al parque de las cavernas del río Camuy para mejoras permanentes como culminación de esa iniciativa. Hoy inauguramos en el área oeste el primer huerto escolar en la escuela de la comunidad Cuesta de las Piedras. Queremos que nuestros niños y jóvenes se mantengan activos, se mantengan saludables. A lo largo de los años, la asociación, el colegio de los poderes públicos y la nación ha sido una voz de alerta al país. Ha abogado a ustedes con buenos argumentos por un sistema contributivo que sea equitativo, que sea justo, que sea sencillo. Pues saben que un país con cuentas sanas tiene un camino más claro para prosperar. Está trabajando día a día para mejorar precisamente los servicios de esta comunidad, de los niños con necesidades especiales. Voy a seguir promocionando como gobernador las alianzas público-privadas para construir lo que es necesario construir y para lo cual el gobierno no tiene fondos para construir. Antes de que se acabe el mes de octubre, ya estará listo el borrador del plan de uso de terreno. Ahora sí, como diríamos en Cuamo, por fin, corazón, por fin. Entérate primero. Visita fortaleza.pr.gov y síguenos en Facebook y Twitter.